Cuando estás en una competición deportiva tienes que tener en cuenta todo tipo de variables. Además, desde el aspecto mental, una de las cosas principales es entrenar la incertidumbre, entrenar qué va a pasar ahí. Por eso los deportistas olímpicos suelen ver imágenes de la sede donde se va a producir su competición, de cómo va a ser ese escenario, de cómo están las gradas, de dónde van a entrenar y de cuál va a ser su zona de competición para que así mentalmente no les sorprenda nada cuando están allí y les sea muy familiar. Aparte de todo eso, muchas veces tienes que pensar en variables que generalmente no suelen ocurrir, pero quién sabe si va a ocurrir en tu competición, como puede ser que haga mal tiempo, que no tengas el material adecuado porque se te ha estropeado y tienes que coger otro, o que se te cruce alguien que te distraiga, como a mí ahora haciendo estos vídeos. Que estoy aquí en mitad de una pista perdida del Pirineo Aragonés, donde yo pensaba que no iba a tener ninguna distracción, que voy a estar aquí solo y grabando un vídeo. Ha pasado una persona y aunque en otro tipo de circunstancias, estando en la ciudad, en Madrid, me hubiera seguido grabando el vídeo porque ya lo tenía controlado, ya estaba encajado en mi cabeza que eso podía ocurrir aquí en el Pirineo, como no lo había contemplado, me he distraído, ya mi mente se ha ido a otro lado y mi rendimiento haciendo el vídeo se ha ido al traste. No vas a llegar a eso. Entonces, lo importante es que... Me he despistado. Es decir, pues eso es lo que quiero que nos pase en la competición, que tengáis en cuenta todas y cada una de las variables y las podéis enseñar pues la noche antes de la competición o la semana antes, todas las noches. Ver qué podría pasar, qué podría hacer mi competidor, qué podría suceder en el entorno que me desestabilizase e hiciera que no fuera a tener un buen rendimiento. Y así os podéis imaginar esas situaciones e imaginándome esas situaciones conflictivas, puedo buscar las soluciones para minimizarlas o para contrarrestarlas. Pues espero que te haya gustado esta perla de psicología de coaching deportivo y aplícala en tus entrenamientos para luego llegar a la competición en la mejor forma posible, en las mejores condiciones posibles. Un saludo y os despido aquí desde al lado del refugio de Villa 2 en el Pirineo Aragones, que es uno de mis favoritos. Si se ve el pico de Poset es increíble. Os dejo alguna foto por ahí. Un saludo.